Hoy tenemos una jornada con gente de Torrelaguna y de la zona para ver un tractor que aplica abonado variable a través de una aplicación. Esa tecnología puedes aplicar de forma variable a tu cultivo el abonado o la semilla o el fitosanitario. Esto elimina solapes, evita que eches abono fuera de la parcela cuando haces los giros y luego además optimiza mejor la cantidad de abonado que estás echando en el momento. Si hay una zona muy buena de tu parcela puedes meter más dosis de semilla y más abono y en una zona que es peor de tu parcela puedes hacer una dosis de abonado menor o una dosis de semilla menor. Esto hace que los gastos se reduzcan y los gastos que realizas nos dan un mayor rendimiento porque aplicas mayor intensidad en donde hace falta y menor donde no lo hace falta. En estas jornadas lo que queremos es que la tecnología llegue al agricultor sobre todo facilitada por el kit digital que aprobó el gobierno. Entonces de esta forma acercamos la tecnología a los agricultores y estos pueden usar estas nuevas ayudas para subirse al carro digital. Va activando los tramos según va entrando a la parcela y va pintando en función de la dosis que va trabajando, va pintando en un color o en otro. Ahora vamos trabajando a 50 kilos por hectárea que sería lo rojo de ahí, aquí es verde y ahora un poco más adelante pasaremos a trabajar a 500 kilos por hectárea. Ahora ya hemos trabajado, pasado a 500. Hoy estamos realizando una prueba de abonado variable para hacer una demostración de cómo podemos aplicar la agricultura digital directamente en el campo. Lo que hemos hecho es una zonificación de la parcela de las distintas zonas que tiene en función del índice vegetativo del cultivo. Con eso hemos cargado la prescripción al tractor y estamos aplicando esa dosis variable de abonado. Estamos ya en Agricultura 4.0, nos queda todavía camino por andar. Cada vez hay más gente interesada, como veis hoy en la jornada de hoy hay muchísima gente que está interesada en este tema. Creo que la gente lo que tiene es un poco miedo a las nuevas tecnologías porque lo desconoce, pero la tecnología es mucho más fácil y más sencilla de lo que nos parece. La aplicación es muy sencilla, básicamente trabajamos con un iPad y un drive que lo conectamos al puerto de diagnóstico del tractor, nos transmite esa información vía Bluetooth y vamos registrando cualquier operación de siembra, abonado, pulverización, cosecha, se graba en un iPad y el iPad lo sube a una nube. Con esa nube, al tenerlo ahí, lo podemos ver desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Poder analizar todo lo que pasa en tu parcela, poder resolver problemas, poder hacer un seguimiento del cultivo con las imágenes satelitales y sobre todo ver en las zonas que tenemos que hacer algún tipo de aplicación específica o no. Son jornadas muy buenas porque aunque yo ahora mismo todavía no lo tengo extendido en todos los vehículos, pero vamos a ello, porque es una rentabilidad la que tenemos que dar a la agricultura y llegaremos al final que todo vaya con mapas de rendimiento y con modernización y digitalización. Nos ahorramos mucho en fertilizantes o en echar productos al suelo que no los aprovechemos. Entonces, económicamente hay que mirar el céntimo porque según están ahora mismo las cosas en la agricultura no podemos estar derrochando y tirando cosas al suelo para no aprovecharlo. Bueno, pues de momento nos está enseñando y veremos a ver el kit digital, a ver cómo le podemos aprovechar para ver de qué manera se puede llevar a nuestra explotación y aprovecharla. Nosotros, como UPA, tenemos oficinas de kit digital y los agricultores que estén interesados en digitalizar su explotación pueden llamarnos, nosotros les asesoramos en la digitalización, las acompañamos en todo el proceso, buscamos los digitalizadores de su zona que más les convengan y les ayudamos a firmar los convenios. Pues ya una vez que ellos puedan acceder a la tecnología, pues les hacemos un seguimiento hasta que realmente esté implantada en su actividad. Gracias.